Conciencia significa darse cuenta, porque si no nos damos cuenta, si no somos conscientes no podemos cambiar la realidad. Hoy en día como humanos tenemos un gran reto, aprender a vivir en plenitud, a pesar de que el entorno es muchas veces hostil y comprender que la existencia en sí misma contiene esos potenciales que tendemos a dejar de lado normalmente por desconfianza, pero que esa desconfianza viene del desconocimiento. El cardiólogo holandés, el doctor Pimbal Lomel, ya apunta desde la ciencia a una nueva concepción de la existencia, a la que denomina conciencia no local, en la que el cerebro actuaría a modo de interfaz entre una conciencia global o una conciencia universal y la conciencia individual, otorgando a la conciencia ese vehículo de interacción. El hecho de que pacientes en muerte clínica, que son reanimados con éxito, sean capaces de tener percepciones verificables del entorno en ese contexto, no solo nos hace replantear nuestra concepción de lo que somos, sino que además abre una puerta a desarrollar herramientas con las que alcanzar una plenitud de vida y desarrollar claves para una vida genuinamente feliz. Con el enfoque adecuado, podemos realmente ser capaces de dirigir conscientemente, no solo la propia vida personal, sino también la social, la laboral, comprendiendo la trascendencia que envuelve cada pensamiento, cada acción. La ciencia es un pilar fundamental, pero que se queda coja cuando no se traslada a un modelo holístico, a un modelo total, que abarque todo aquello de lo que no somos conscientes. No podemos ser felices, que es lo que hemos venido a ser, sin tener el profundo conocimiento y la conciencia de que pertenecemos a un todo. Y ese todo está interrelacionado con la naturaleza, con el entorno y que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones nos afectan. La vida no ha de basarse en nuestra resignación, horror. No solo podemos vivir con plenitud, sino que debemos hacerlo. Nuestro objetivo es precisamente condensar todos esos puntos de relevancia para con ello despertar el potencial de vida, de una existencia plena y consciente. Aprende a emprender tu propio proyecto de vida global y estamos encantados de podernos ver en el curso. Te esperamos. Si tu deseo es el autoconocimiento y abrazar tu propio proyecto de vida, esta es tu formación.